Bueno, hoy es lunes y es primero de agosto y siento que todo está alineado para que esta sea una buena semana. Entonces, literalmente voy a empezar el día con leche de chocolate porque, porque, porque no. Por alguna razón, oigan, esta leche me sabe al pin, o sea, como al pin la leche de cajita, pero pues versión sin vaca. Y esta semana va a ser interesante porque voy a hacer muchas cositas para prepararme para mi viaje, que es exactamente en una semana, que estoy emocionada. Y me voy a acompañar a lo que como en una semana. La mayoría de comidas van a ser súper fáciles y sencillas. No voy a comer casi por fuera, así que vamos a poder cocinar bastante esta semana. Para el desayuno voy a sofreír unos tomates con maíz y voy a ponerle un poquito de tofu. Voy a hacer como un tofu revuelto, básicamente. Y sí. No, no, compré un baguette ayer. Y voy a acompañar mi... Voy a acompañar el tofu revuelto con unos pedacitos de pan baguette. El clima está horrible. Y realmente, mi ánimo también. O sea, si el clima está feo, siento que mi día en general se siente así. Y hoy no he estado a mi 100%, honestamente. Como que empecé el día muy bien. Y ahora estoy como... No sé, últimamente... Creo que van a haber mis cambios durante la semana, pero últimamente he estado un poco abrumada. Me he sentido súper estancada. Me he sentido súper desmotivada. Me he sentido perdida. Me he sentido cansada, como agotada. Pero son cosas que vienen, Iván. Como que no es algo permanente. He tenido días muy buenos, muy malos. O durante el día cambio. O sea, como que durante la mañana estoy muy bien. Y eso por la tarde no tanto. Y, por ejemplo, esta mañana estaba muy bien. Y ahora por la tarde simplemente no. Y no tengo ganas de nada. Y solo quiero como ver televisión. Adelanto un par de cositas que tenía pendientes. Como que sí he adelantado cosas. Entonces como que eso es una buena ayuda. Pero a la vez siento que no. Entonces ahorita de almuerzo, tengo una cremita de zanahoria y verduras con garbanzos. Y voy a comerla con arroz con arvejas. Porque no sé, siento que las sopitas se sienten como comport. Y como siempre les digo, la comida es mucho más allá que solo comida. La comida nos aporta no solo nutrientes y calorías y carbohidratos, macronutrientes y lo que sea. También nos aporta sentimientos, emociones. Y necesito en este momento una sopa calientita, calientita. Y ver una serie que me haga feliz. Por ejemplo, Virgin River siento que me hace feliz. También creo que voy a grabar un episodio del podcast. Que eso también me suele ayudar. También creo que soy triste porque el día empezó muy bien. Y que empecé con mucha motivación. Fue como, wow, es el primer día del mes. Es un mes que amo. Yo amo a vos. Y no. Pero bueno, así es la vida. El presupito con arvejas, garbanzos, zanahoria. Oigan, hoy fue un día muy extraño. Como que lo empecé con mucha felicidad. Y luego por la tarde, la verdad, toda la tarde es súper pesada emocionalmente. Les cuento esto como para que vean un poquito la realidad detrás de grabar contenido. Siento que este va a ser el último o penúltimo video antes de una nueva etapa de Big Apetizing. Y como que nada, en un punto no tenía ganas de nada, ni siquiera de hablar, ni de verse. O sea, es feo cuando uno siente que no tiene ni ganas de pararse de la cama. Que uno no tiene energía para nada, ni motivación para nada. Es frustrante. De eso me dijo como, ve, ¿y te haces un postrecito? Entonces me hice un mug cake, pero no lo grabé porque realmente no estaba bien en ese momento. Pero les voy a contar qué le puse. Le puse harina. Le puse chips de chocolate. Le puse un poquito de feculia de maíz. Porque a mí personalmente me gusta como quedan los pasteles veganos cuando uno lo pone feculia de maíz. Porque quedan como más chicluditos. Le puse mantequilla de maní. Le puse chips de chocolate. Creo que eso ya lo dije. Pero si no, chips de chocolate. Y miren que no tenía leche vegetal, se me acabó. Y le puse soda, como agua con gas. Y no sé si fue eso, pero quedó como esponjocito. Le puse un chorrito de vinagre, miel de agave. Canela. Sal. Vainilla. Y polvo para hornear. Y el vinagre reacciona con el polvo para hornear y queda súper esponjadito. Entonces ya los quería contar, pero también siento que a veces por estar grabando no estoy viviendo en el presente. No como conscientemente, no cocino conscientemente. Y hoy, honestamente, yo necesitaba que ese mug cake se sintiera como algo, como un regalo para mí. No para grabar, no para otras personas, sino para mí. Y fue mi snack de la tarde. Y bueno, dicho eso, ahora sí les puedo contar qué voy a hacer de cena. Porque, perdón, que me perdí un poco. Empecé muy mal el vlog de esta semana, lo siento. Pero les prometo que ya los siguientes videos que va a haber después de este van a ser muy buenos. Como les digo, o sea, siento que ahorita el viaje que tengo en una semana va a ser un punto de inflexión en mi contenido, en mi salud mental, en mis metas, en lo que quiero hacer a futuro. Y me emociona poderlo compartir con ustedes. Pero les voy a mostrar mi cena. Básicamente, tengo unas tostadas con aguacate y ensalada. La ensalada tiene aceite de oliva y nariz balsámico, lechuga, pepino, cebolla y tomate. Y aparte, dos tostadas con aguacate y tajín, claramente. Y aparte, también estoy comiendo zanahorias, bebés. Buenos días, hoy es martes, hoy es el segundo de la semana. Y honestamente, estoy mejor. O sea, ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Están sobre mi cosito de pastillas de B12. Que repleta con el desayuno. No sé si vieron probar bastante. Y me sorprendió porque son las 2 de la tarde y yo aún no tenía hambre. Pero yo como ya no estoy al menos llena, puedo ir a hacer almuerzo. Así que creo que vamos a hacer una pasta. Como boloñeza con carne. Y realmente también siento que no he pensado mucho en comida porque estaba muy ocupada toda la mañana. Y más ahorita que estoy como empezando a hacer como un ensayo para aplicar a una beca. Entonces se estresa mucho. Y para el almuerzo acá tengo un poco de carne en agua caliente. Remojando con especias. Estoy calentando agua para pasta. Y básicamente voy a cocinar la pasta. Con un poquito de la misma salsa del desayuno. Y rúgula. Ya cuando el carne está remojadito lo pongo saltado con un poquito de aceite de oliva. A ver que le pongo el aceite. Quiero que quede como crocante. Y después le pongo la salsa. Y de última la rúgula y las aceitunas. Aquí tengo la pasta. Ya la eché. Y ahora esperar que se cocine. No sé si hice muy poquita. Creo que voy a echar más. Y yo estaba tarde trabajando. Y tengo los ojos cansados. Pero ya está media noche. Pues son como las seis y media. Vamos a hacer un snack. Y vamos a hacer un smoothie. Entonces puse jugo de coro... O sea... Escuchen. Hice un smoothie de jugo de coro... Antiquilla marañón, chips de chocolate y smoothie. Y proteína en polvo. Buenos días. Hoy voy a desayunar algo parecido ayer. Porque tengo así también que tengo pan. Y sí, dos tostadas de pan. Y no afuera. Y aparte, otra vez todo revuelto. Siempre me pasan los videos de lo que como en una semana. Que al menos un día se me olvida grabar. Y hoy fue ese día. Salí de afán a mi seta odontológica. Sufriendo odontología. Luego fui a Starbucks y pedí un té verde de latte en leche de avena con crema. Súper rico. Les voy a dejar la orden acá. No me acuerdo. Era como un green tea latte iced en leche de avena con adición de crema. Que acá en Bogotá es apta. Hoy me enteré. No tenía ni idea. Fui con Valeria, con la amiga. Y se me olvidó llevar la cámara. Entonces no grabé ni el matcha. Ni cuando fuimos a almorzar fuimos a raíz. Comimos carimañolas y ramen. Y lo siento. Luego comimos eso toda la tarde. Seguimos ahí hablando. Y ahorita llegué a mi casa y me voy a comer un tamal. Que ya voy como por la mitad. Y creo que eso va a ser lo que voy a comer hoy. Y de pronto como algo más tardecito. No sé. Pero se me olvidó grabar, perdón. Buenos días. Hoy es jueves. Y honestamente amanecí con hambre hoy. Entonces me hice un plato de tostadas con guacamole. Y tahini. No como voy a comer esto primero. Pero luego voy a comer algo dulce. Hoy voy a hacer todo el día en mi casa. Entonces como que puedo comer diferentes cositas durante el día. Esto va a ser mi primera comida. Estoy tomando té de frutos rojos. De almuerzo estoy con sopas. E hicieron ensalada. Y una sopa como una crema de verduras, espinaca y papa. Y aparte yo me hice un poquito de tofotería aquí. Y para el tofu simplemente lo corté súper chiquito. Súper, súper, súper pequeño. Y le puse una salsa que tenía. Miel de agave. Salsa de soya. Jengibre. Ajo. Mantequilla. De maní. Y ya. Entonces fue como un tofotería aquí. Súper rico. Y eso fue básicamente todo. Lo que almorcé. Y ahora me estoy tomando té. Mientras adelanto cosas. El resto de tarta no creo que vaya a ser mucho. La verdad. Pues mantendré actualizados. Hoy va a ser un día muy aburrido. Sí. Laura, ¿y tú por qué no subes más videos de lo que como una semana? Por eso. Ya me estoy acabando mi mug cake. Bueno, voy como a la mitad. Y fue como... ¿Es cierto que estoy grabando? Mi mug cake tiene harina de avena. Chips de chocolate. Polo para hornear. Vinagre. Conviene en mí. Soda en vez de agua. Excelente. Tip. Para que los postres queden como... Así. Miel de agave. Mantequilla de ma... Mar... Marañón. Y lo metí todo al microondas porque soy una floja. Estaba haciendo maleta. Terminé de trabajar. Estoy cansada. Y mi resto del día va a ser Virgen River. Porque no quiero hacer absolutamente nada más. Y ahora no me veo. De cena voy a hacer... Frijoles. Voy a comer frijoles. Voy a comer frijoles guisados con zanahorias bebé. Porque tengo demasiada flojera de hacer otra cosa. Los frijoles tienen cebolla, tomate, ajo y especias. El look. ¿Por qué? Eso. Buenos días. Hoy es viernes. Estoy leyendo porque estoy en odontología. Pero tengo meses de verano. Son pancakes. Están despichados. Sí. Porque mi bolso es pequeño. Me tocó salir corriendo. Pero no podía comer en el carro porque llegué a odontología y me van a mirar la boca. Y no quiero que esté toda llena de chocolate. Entonces sí. Me da ansía a grabar el público. Perdón. Bueno. Llegué en mi casa y estaba trabajando un rato adelantando cositas. Y empecé un diplomado. Entonces estaba estudiando un ratico. Pero ya es la una de la tarde. Creo. Sí. Y voy a almorzar antes de salir. Porque luego voy a salir a comer. O sea. Voy a almorzar para luego salir a comer. Pero les voy a mostrar. Creo que voy a comer como arroz con frijolitos. Como los que les mostré anoche. Que cené anoche. Como frijoles guisados con arroz y ensalada. Algo súper básico. Este lo que como en una semana estuvo demasiado realista. No cocine casi ningún día. Y miren mis dientes. ¿Ven alguna diferencia? Si no. No importa. Bueno y les quería hacer el cierre de este video. Porque hizo solamente lunes a viernes. Porque yo honestamente no me quise parar de la cama en todo el día. Y no quería grabar honestamente. No fue mi mejor día. En cuanto a productividad y emoción. Y ganas de hacer cosas. También fue un día bastante ocupado. Entonces dije como. Ya este video de por sí. Tiene varios días en los que no grabé al 100%. Entonces dije como más bien. Lo dejo hasta acá. Entonces. Les he hecho todo lo que comí en una semana laboral. Una semana hábil. Una semana de lunes a viernes. Creo que les haya gustado un montón. Y nos vemos en el siguiente video. Que aparte. Aparte de las cosas que he estado haciendo ayer. Es que he estado terminando de empagar para el viaje. Que les dije que tengo en unos días. Entonces de hecho pasó un muñón. Y el siguiente video que verán seguramente sea un vlog de. Cómo viajar. Honestamente por un lado me cuesta mucho grabar estos videos. Porque tengo que estar pendiente absolutamente de todo lo que meto en mi boca. Y estar súper pendiente de todo lo que como. De cada cosita. A veces yo. No sé. Bajo a la cocina. Mis zapas están comiendo algo. Yo como. Como que nunca estoy con la cámara encima. Pero a la vez siento que es una buena. Mi vida. Mi vida en general. Porque es lo que como en un día. Tiene tantos factores. Que de hecho. Toda esa semana no hice ejercicio en ningún día. Entonces eso es un factor importante. Si hago ejercicio suelo comer más. O. También mi agenda. Como esté emocionalmente. Son tantos factores que siento que. No todas las semanas son iguales. No todos los días son iguales. Pero siento que. A diferenciar lo que como en un día. Uno lo que como en una semana. Tiene una vista un poco más amplia. Y una idea más general de lo que uno suele comer. Pero. Como les digo. Hay cosas que yo no grabo. O se me olvida. O estoy presente en el momento. Y se me olvida sacar la cámara. Son muchas cosas que a veces es como. Pero igual me gusta. Me gusta grabarles esto. Por más de que me cueste. Y voy a intentar mejorar. Lo prometo. Espero que les haya gustado un montón este video. No se les olvide de darle like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y nos vemos en el siguiente video.